Hola y bienvenido otro día más a World of Warcraft, creo que en unos próximos días o horas o no sé qué voy a estar grabando con un saludo totalmente diferente porque voy a estar en Overwatch, véanla acá, es la tercera ficha de saldo de Battle.net que me compré, ya tengo los 45 dólares, pide 40 dólares para comprar Overwatch, entonces voy a ir a probarlo, ahorita lo instalo y no sé, sé que no me va a aguantar por los gráficos pero no me importa, no quiero jugar. Bueno, lo siguiente voy a comprar, voy a hacer la otra ficha y me compro la edición de coleccionista porque sí lo quiero bastante, quiero tener la montura de coleccionista, quiero el logro de coleccionista y como tengo Diablo me van a dar unas alas en Diablo que me interesan bastante, bueno, aquí vamos, listo, son 45 dólares, no se imaginan lo caro que está esto, miren la ficha, yo la última que la compré, la compré como a 75 mil de oro y estaba subiendo a 76 mil, ahorita la ficha está a 80 mil, ya casi los 81 mil de oro, o sea, me acabé de gastar, bueno, ni gastar, me acaban de prestar porque saqué la hermandad porque me, o sea, no sé qué me pasó por la cabeza y dije, ah, ya que no sé activar la ficha, voy, me compré meses, tengo como 14 meses de juego pero bueno, dije listo y ahorita tengo, estoy endeudado hasta donde no tienen ni idea pero no me importa, tengo un muy buen juego y bueno, espero que en el canal les guste bastante porque va a estar subiendo Overwatch, pero bueno, espero que les haya gustado, yo realmente estoy muy muy feliz por esto y bueno, nos vemos en otra ocasión, chao chao.